bienvenidos a mi canal nos pregunta aitor buenos consejos como siempre por cierto quiero empezar con el triatlón qué distancia me aconsejarías para empezar durante cuántos meses crees que debería estar entrenando para llegar a unas condiciones aceptables muchas gracias julio un abrazo bueno aitor así no te voy a poder ayudar mucho porque claro si quieres empezar con el triatlón primero debería saber si tienes una base correr una base de bici una base de natación eso es importante hombre yo siempre lo que suelo aconsejar es empezar por la distancia más corta entonces ya sabéis que la distancia más corta es el sprint luego viene el olímpico luego viene el half o el medio y luego viene el ironman en su día así eso entonces yo creo que para mí la distancia muy bonita es el olímpico pero bueno yo creo que la distancia de sprint está muy bien para estrenarse si no y coco el sprint son 700 metros nadando 20 kilómetros de bici y 5 corriendo sí porque el olímpico es el doble son 1500 nadando 40 en bici 10 corriendo entonces yo que te recomendaría si tienes una base de correr que me imagino que sí sencillamente hacer series para meter algo más de calidad la bici si ya más o menos has hecho algo y si no meterle series en bici y luego la natación sí que va a ser muy importante saber qué nivel tienes porque porque además la distancia es corta aunque tú te pongas detrás hay muchos golpes no lo mismo nada en la piscina que en el mar entonces yo creo que es muy importante que me digas qué tipo de experiencia tienes a ver si tú en natación digamos que el único que de experiencia que tengas es correr bueno pues yo te recomendaría es que cogeses clases de natación o si no te lo puedes permitir que te veas vídeos de youtube de natación que hay un montón de tutoriales que te pongas a nadar yo ya lo he dicho tres días a la semana cada disciplina e ir combinando las cosas como ya lo hablamos en otro vídeo empezar por distancia sprint apuntarte a una carrera tener ya un objetivo sea dos meses vista y así estás obligado a entrar para ello luego e intentar entrenar la natación en el mar también si algún día hay olas pues no muy lejos pero un poquito cerca de dónde están las bollas son 200 metros normalmente intentar meter pequeños sprints aunque haya olas aprender a nadar respirando por los dos lados porque muchas de la gente nada y siempre respira por la derecha o hace 12 12 y muchas veces si bien las olas por el lado derecho nadie sabe respirar por el lado izquierdo es muy importante saber respirar por los dos lados otros ejercicios es intercalar muy bien el tema de las transiciones como ya lo comenté entonces saber que si sales de la natación te quitas todas las gafas neoprenos y si lo requiere si lo requiere la competición vas hacia la bici y esa transición es muy importante entrenarla para no tener calambres luego te metes encima de la bici y en la bici también hay que entrenarla muy bien el tema de las series y sobre todo algo muy peligroso que hay que tener mucha cuenta el tema de saber ir a rueda eso es muy importante saber dar un relevo saber ir a rueda aunque sólo sea para ir a terminarlo es importante un poquito disfrutar ese proceso y luego sencillamente dejar la bici y empezar a correr que ya nuestro campo entonces mi recomendación tú me preguntas que la distancia el sprint cuántos meses crees que debería estar entrenando para llegar en condiciones aceptables hombre dos meses yo creo que dependiendo el nivel que tengas en natación lo voy a repetir yo creo que podrías estar porque al final para tener un nivel para terminar yo creo que la natación si tú le metes caña tres o cuatro días a la semana y haces mil mil quinientos metros al final yo creo que no sé que al final tienes la base te faltaría la experiencia y un poquito pues enladar en mar eso es lo único la bici como ya comentado es saber ir a ruedas saber meterse en un pelotón saber por dónde es el relevo y por dónde se sale y todo eso estaría bien que lo entrenas con algún amigo si tienes la posibilidad y luego la parte de correr lo más sencillo así que sinceramente yo creo que sí que con dos meses o así podría perfectamente otra cosa es que no supieses nadar si no supieses nada nada entonces si empiezas de cero sí que dependerá un poco de tu nivel de cómo vayas aprendiendo a rapidez porque al final la bici vaya más rápido vaya más lento al final la termina al final son 20 kilómetros 20 kilómetros no es nada así que yo te diría eso ponte apúntate un sprint entrena bien en la natación el tema de las series y sobre todo el tema de la mar y las respiraciones prueba mucho el material para que no tenga sorpresas en la bici entrena los relevos y en la parte de correr simplemente pues entrenar la transición de bajarte la bici sprintando y métete a correr como un test que hemos hecho aquí en el canal después de todo eso pues ya simplemente lo que te diría es que entrenas la transición dejar la bici un poquito para lo tengas automatizado y no tengas tanto que estar pensándolo con todo esto yo creo aitor que te ha respondido y espero haberte respondido así que nada un saludo y adiós